El casco céntrico de Santo Domingo se ha visto siempre caracterizado por la alta actividad comercial, lo que además se ha convertido en uno de los blancos de la delincuencia. Según la Cámara de Comercio de Santo Domingo, el 70% de comerciantes formales ha sido víctima de algún tipo de estos delitos, sea robos, secuestros y las famosas vacunas. Cleber Carrión, director de la Cámara de Comercio, explica que esta alarmante cifra es reportada entre los socios del gremio, pero que muchas de las víctimas no siguen el proceso de denuncia para que las autoridades realicen las investigaciones del caso, por temor a que las amenazas se conviertan en realidad. Porque en estos últimos días hay varios comerciantes que han sido secuestrados, es decir, cuando están cerrando sus puertas o abriendo o están trasladándose a sus domicilios, están siendo secuestrados. No es únicamente el tema de la extorsión, también es el secuestro. En realidad es toda esta inseguridad que estamos viviendo. La Policía Nacional registra una sola denuncia por extorsión. Luis Obando, jefe del Distrito Este de la Subzona, explica que han detectado que en muchos casos se trata de delincuentes que se toman el nombre de organizaciones delictivas, por lo que consideran importante contar con la denuncia ciudadana para determinar la veracidad de la demanda. Tenemos que ser realistas que dentro de nuestro cuadro de mando integral y de los ítems que nosotros cubrimos, no tenemos información que nos comparta la ciudadanía. Entonces ahí le pedimos que rompan esa teoría del miedo y denuncien, nos informen a la Policía Nacional por cualquier medio, sea al 800 delitos o al 911. Por su parte, Carrión critica la capacidad de respuesta de la Unidad Antisecuestros y Extorsiones de la misma Policía en la provincia, ya que existen pocos agentes especializados en Santo Domingo de los Áchilas, mientras que la cantidad de hechos delictivos que se registran a diario son cada vez más comunes. Lamentablemente, ni la Fiscalía ni la Policía Nacional hace este acompañamiento adecuado. Han habido casos que se ponen las denuncias, se ponen las denuncias tanto al ECU-911 como a las otras entidades y la respuesta es nula. Hay varios casos que yo le podría indicar que Santo Domingo está atiborrada de casos de extorsión. Muchos comerciantes han optado por salir de la ciudad o del país tras varias amenazas recibidas, pues temen por la integridad de sus familias, mientras que otros han decidido cambiar de actividad o de horarios, una situación que a corto plazo generará una afectación económica directa en la ciudad por la poca seguridad que existe para la inversión privada, provocando a su vez más desempleo. Con imágenes de Jonathan Saracay, informó para Saracay Noticias, Diana Bravo.